Este game es mío. A ver si conseguimos ganarle un Kronos. A ver si no me invaden, porque ni he chequeado ni nada. Oh, fuck. Un porche. Espérate, ¿lo puedo matar a lo mejor? Ya salen las beats. Es que no tengo más nada, tío. ¡Ah, da un puto básico, tío! Estoy sin manada, tío. ¡Ah, mierda de multi, tío! Oh, fuck. Mira que le he tirado el puto 2, tío. Pero una vez más, estafa histórica, tío. En fin, pues nada, tío. Muy bien. Como no te va a costar ganarme con Kronos contra una Nox, también te invado. Muchas gracias por tu aporte, tío. Joder, gran puta. Dios, puedes dejar de jugar para el mismo puto sitio todo el rato, tío. Esto evoluciona, campeón. Bueno. Creo que lo mato, ¿no? Joder, no tiene beats. Bueno, tenía que haber dashado por otro lado. Bien. Menos mal. Menos mal que... Que le he pillado ahí justo con la puntita. 130... Bueno. Supongo que con el 2 limpia es rápido. Vale, vámonos a tomar por culo ya. Oh, mierda. Vamos a pillar el Kalyz. Vamos a pillar el... Mierda. Joder, qué virgen eres, tío. Que... Que acabo de ver. ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando? Tío, este pavo está fatal del coco, tío. Voy a cagarle. Joder. Control de manada a la perfección, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno. Supongo que le he dado para un 1 ahora. Vale, bien. Necesito que me pegue un básico. Pero bueno, ya no. Qué pena. A ver si lo puedo matar de la ulti. Coño. Que te matan los minions, chaval. ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? Bueno. Messi, 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 Messi. Muchas gracias. La verdad. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Esa quien me ha venido del carajo. Tío, me estaba todo callado porque estaba todo nervioso. Digo, a ver, ¿cómo coño puedo matar a este tío, bicho? Me estaba pareciendo imposible, tío. Por favor, no. Me iría a caer en mis muertos. Digo, voy a voltear porque el pavo va a venir para acá. Encima con defensa, tío. Uy, ¿ese movement? Puta shard. ¿Cómo dura, cabrón? Hostias. No tengo la ulti para su 3. Ah, bueno. Oye, ¿me podéis dejar de timar? ¿Qué pasa con mis doses, tío? Y yo, ¿qué haces? ¿Pero te han salido de este pavo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta tanto, tío? No me están dando en el coco, pero bueno. Me sirve. Me sirve la ulti, supongo. Bueno, free red para mí. Y... ¿Y qué más tengo por aquí? Monic. Bien. Vale, tengo buen ataque de speed ya. Voy a necesitar el de Monic cuanto antes. Y luego le meteré el combo. Yo creo que le quito por lo menos 400, aunque tenga defensa. Bueno. Voy a ver si Star lo coge en mi cams. No sé si está atrás o qué. Bueno, me he fijado. Sí. ¡Joder! ¡Ah, no, no, no! Si yo he cogido el mío aquí, ¿no? ¿Es el pavo que no ha hecho el suyo o qué? Voy a quitarle el Genghis. Está bien. La verdad es que no me quito una mierda, ¿eh? Uf, perfecta esa bitch. Vamos a hacer la ulti. Vale. ¿Le da igual? Sí, creo que sí, ¿no? Oh. Quería blinkearle. Bueno, no está mal. Vámonos. A ver si el pavo se le va a la pinza y me vuelve a tirar otra vez. Vale, bien. A ver si gasta las cosas aquí primero. Iba a decir, al menos me llevo el... Al menos me llevo el blue. Una polla me lleva. Joder. Dios, ¿cómo ha tirado el uno en mi silencio, tío? ¿A mí me están estafando? ¿Qué cojones está pasando, tío? No entiendo nada, tío. O sea, ¿lo he tirado muy esquinado o qué? Qué locura, tío. Con efecto ha ido el uno. ¿Me cago los muertos? Joder, tío. Es imposible. Qué puto daño. No. Qué peor. Bueno. Ahora tengo el demoni. A ver si... Vale, bling. Bueno. Mi torre está bastante más soca que la suya. Pero bueno. Supongo que me haré bits de segundo, aunque tenga la ulti y tal, pero bueno. Como tiene dos treses con la suya, pues... Tampoco me puedo... colar. A ver si me puedo hacer unas midcams. No. El tío me está robando cofres. No sé si se ha hecho un Kronos o no lo lleva todavía. No sé si se ha hecho un Kronos. A ver si le gasto las bits. Ah, no tío. Pensaba que me iba a poner a pegarme a full. Qué pena. No, qué pena. Me quita en mi culo para tirarme el 3 si quieres. A ver si con el daño de los minions lo puedo matar. Vale, le he tirado ahí perfecto el 2. Mirá lo que se me queda, tío. Vaya. Ahora tiene Blinkle. Qué pena. Y ahora con el suyo. Ah, no hago daño. Me cago en los muertos. Pensaba que le haría daño igualmente. A ver si el daño de los minions me ayudó un poquillo. Fuck. ¡No! No me esperaba que se fuera a ultear, tío. Reflejos nefastos. A ver si lo puedo bitear. Perfecto. Muy buena kill esta, la verdad. Ahora me da para full Cyclopean. Y así tengo un poquillo de CD también. Bueno. Vas a pillar el red. Voy a limpiar. Y full Cyclopean. Voy a pillarme también el Bancroft. Voy a pillarme el abis todavía. Uh, qué peste de compra. Me viene muy bien eso. Necesito matarlo ahora en... En este minuto y poco del que tengo el red. Es imprescindible. Joder. Joder. Qué raro que haya preferido... No... O sea... Salirse del daño del... A ver, ¿ahora? Mierda. Pensaba que me daría tiempo de sobra. Qué pena. Bueno. Puedo bitearme otra vez, supongo. Nah, voy a pillarme. Que tengo para estas dos. A ver si no se pueden atirarme la torre. No necesito hacerme un Fatalix aquí, la verdad. O sea, hacerme un Cronoth de último. Tengo 2.5 ya, así que... Porque tengo tanto ataque speed, ahora que lo pienso. Ah, es por el Bancroft y el Red, ¿no? Supongo. A ver si le puedo quitar el Genji aquí a este tío. No me jodas. No sé cuánto le queda para su Blink. En toda la boca, piche. Me quedaba nada y menos para el 3. No me esperaba que me fuera a dar ese 3, la verdad. Mira que llevo una build de mierda, ¿eh? Pero aún así me está metiendo una follada increíble. Estoy fallando de demasiados básicos, igualmente. No sé... No sé si hacerme un Cronoth Penand de último. Supongo que sí que me lo voy a hacer. Porque con el EKD ya tengo más de 2.3, supongo. Así que no me preocupa mucho. Igualmente no creo que llegue. Supongo que me ganará antes, ¿no? No estoy seguro. A lo mejor no. Tampoco creo que tenga mucho daño a Titán si me quedo yo aquí delante. Bueno, ahora tendrá Beach para el Red, pero no tiene Blink. Tendrá ulti también, supongo. A ver si puedo entrar aquí sin cañar a los minions. A ver, perfecto. Bien. Si el pago tiraba el 3, lo iba a matar sí o sí con el daño de mi 3. Así que me ha venido muy bien. No sé por qué el tío se pensaba que se podía quedar aquí de Trankis. Pero te has comido una mierda, tío. Voy a robarle esto. Debería haberme ido a hacer el Fire en vez de pegarle esos basiquillos. Pero bueno. Vamos a hacernos el EKT ya. Y voy a hacerme el Croños. Hacerme la Pouty también. Total. Si me mata me pierdo la partida, así que... Tengo bastante daño. No está mal. Supongo que el tío se irá a hacer el Fire. No sé si me sale rentable, la verdad. Ir a defenderlo. O si farmear tranquilo en... Aquí en Titán. Padel Cronos. No estoy seguro. Ahí está viniendo el tío. Sí que tardas, cabrón. Mierda. Bueno. Vámonos. Tío. Qué pena. Bueno. No está mal. Estamos haciendo tiempo. Voy a pirarme ahora. Voy a blinquear fuera. No sé si tendrá ulti ya, la verdad. Ahora seguro que sí, porque le da con el Gengis. No sé si se ha ido al Fire. Pero este Red lo necesito yo, for sure. Espera que haya por el Cronos. Hachamos unas partidas. Uh, vao, tío. Estoy jugando contra mí mismo. Perfecto. No sé si tiene Blink. No sabe que con el Blink va el Blink. No sabe a dónde ha blinqueado, pero... No sé si lo puedo matar. No sé si lo puedo matar. A ver. A ver si me da para tirar el Fenix con esto. Tengo aquí un Minion. Supongo que sí que me da para tirar el Fenix, pero... No sé hasta qué punto... 20 segundos... No sé si puedo pokear el titán, la verdad. No creo. Joder, si está un puto hit el dicho esto. No está mal. Voy a pillarme esta, aunque sea, para el cooldown. Voy a pillarme ya las bits al máximo. Total, la Shard de Attack Speed no me está sirviendo para mucho. Voy a pillarme otra pot y que me queda solo un minutillo. Se ha vendido algo por un Fatalis. Comprar rareta, la verdad. Pero bueno, supongo que tiene más pen. Tampoco es que me esté dando muchos básicos el cabrón. ¿Qué hago, tío? No sé si quiero que me haga backdoor, la verdad. Dejo el Leary y ya está, supongo. Voy a hacer como que voy para adelante. Vale, está ahí el tío. Ha pillado full beast ya. A ver si le gasto aquí algo. No está mal, supongo. Ulti por ulti. La mía tiene menos cooldown, for sure. Ah, qué pena, tío. Bueno. Otra vez fallando el 2. La verdad que ha sido complicado. No se le ha podido ganar a un Kronos. Por lo que sea. Una lástima, la verdad. Una lástima. A ver. Me vas a tachar a Nox. Voy a hacer una buena partida al menos. Pero bueno. Ha estado close. Ha estado close, la verdad. Kirón. Bueno. Se puede ganar, se puede ganar. Pero no me voy a invadir, tío. Tampoco sé si quiero que tenga el Red, ¿eh? ¿Qué hago, tío? Le invado. Voy a hacer acto de presencia. Nada, voy a quedarme en mi blue, tío. Que luego me invaden por todos lados. Luego me invaden por todos lados. Me voy a perecer. Tendría que haber... A ver, no me sale muy worth esto. O sea, sí me sale worth porque el pavo ha gastado el... El... El Thorns y tal. Pero... He perdido... He perdido el blue y el pavo tiene buffo. Así que a no ser que se lo consiga invadir ahora. Que no creo porque ya se... Ah, no. Joder, he visto algo raro ahí, ¿no? Bueno. No está mal, entonces. ¿La pico está al mínimo? Sí, sí. Oh, fuck. Vale. Mejor. Si me hubiera ultiado me hubiera matado, pero bueno. Me sirve, supongo. Voy a quedarme para esto. Mira lo que se me queda, tío. No me da la almada para todo, qué pena. Bueno. Un Forge, la verdad, sí, un Forge. Pero al menos me llevo yo el... Me llevo yo el Meteorito. Supongo que... Supongo que me subo el 2 en vez del 1, no estoy seguro. En verdad el 1 lo quiero para acercarme y ya, en verdad. Porque seguramente no creo ni que lo dé. Dios. Vaya joyas. Tiene que haber limpiado antes y ya está. O pelear con ulti al menos. Es que a mí que un puto Quilón tenga más heli que un Fenrir... Me mata, la verdad. Pero bueno. Supongo que tiene más danos y ya está. Se nos complica. Siempre se va a complicar con Fenrir, tío. Si es que hay una de diosas aquí de mierda, loco. Que se me dan jodidamente mal. Que es... Es imposible ganar, tío. Supongo que volverá con... Con Berserker al 2. A ver si subo nivel 7. Un poquillo más de Power Spike con el 3. El tío no creo que suba al 9 porque está recién subido al 8. Y a ver si le puedo cascar una ulti. Que me va a quedar muy low. Seguramente el tío me ulté y me pueda matar si me da los hits. Nunca el pavo va a tirar el 1. Ni para limpiar, ni nada. A lo mejor tengo que esperar a que lo haga, pero... No creo que lo haga. Voy a tirar el red. Bueno. Voy a pokear aquí a muerte. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado ahí? Vale, perfecto. Tío, ¿qué ha pasado ahí? O sea, entiendo que he fallado, pero... ¿Por cuánto he fallado? ¿Por el pelúna de ambas o qué? Bueno. Vámonos. Supongo que perderé el... El meteorito, pero bueno. A lo mejor viene ya con Full Berserker. Ya no me interesa pelear tanto. He recortado 1000 a 300. La verdad que está muy bien. Ahora me voy a hacer mi blue. Y en cuanto pille el Berserker, supongo que le podré pegar más... Más fuerte, porque yo tengo más daño base, en teoría. Con el 3 y demás. Y el red. Vale, he limpiado bien ahí la wave. Voy a hacer que Dash fuera y ya está. Ha preferido tirar el 1 en vez de la ulti. Yo hubiera tirado la ulti, evidentemente. Porque a lo mejor sí que me hubiera matado. Muy bien, buena play. Buena play ahí. Recuperado bastante. De hecho, ya estoy por encima. Vámonos ya. A ver si el tío viene aquí con el 3 y me gasta la ulti random o algo. Tampoco me la quería jugar mucho. Con la poti de 500 lumillas le caso al tirado. Ahora me la hago, saludito. Ahora me la hago. Ahora me la hago. Supongo que está en el Luberon. Voy a hacer midcamps. Voy a hacerme la poti de daño. Vamos a confiar en el tío, la saludito. Ten en cuenta que ahora que puede tirar el 1 en el Dash, puede quitarte tu 3 con el mini-bitch que le da de 0.5 segundos. Yo lo uso como Quirón. Con Quirón. Que me puede quitar el... ¿Qué? No me he entendido nada. Me están grabando, tío. En fin. No me voy a hacer más sentir. Todo gracias a la poti de 500. Te ofreía macho. ¿Qué? Voy a hacer más. Lo atrope. ¿Qué? Lo atrope. Lo peor. Lo atrope. Lo Oh, no. Lo atrope. Gracias por ver el video.